Y una residente de San Luis, Río, Colorado, Sonora, lleva más de 20 días en huelga de hambre, exigiendo que la Comisión Federal de Electricidad otorgue tarifas justas para los usuarios de esa frontera. Nuestro compañero Abraham Retana platicó con ella y nos tiene todos los detalles. Marisela Barbosa ha estado aquí en el Palacio de Gobierno de San Luis, Río, Colorado por 21 días y afirma que ha recibido el apoyo por parte de la ciudadanía de esta ciudad y que sus demandas espera que sean escuchadas por el presidente López Obrador. ¿Estás dispuesta a morir con tal de que sea escuchada? Sí. Con lágrimas de impotencia, desesperación y enojo, la señora Barbosa solo tiene una petición para el gobierno federal. Que el presidente López Obrador se comunique ya sea conmigo o con los sanluicinos mediante un comunicado y que diga que sabe la problemática que estamos viviendo aquí en San Luis y que la va a atender, la va a analizar y la va a resolver. Afirma que la Comisión Federal de Electricidad le dijo que ellos no establecen la tarifa, que era la Secretaría de Hacienda la encargada de fijar los precios. O sea, tú mira las injusticias que comete la comisión y te quedas callado, callado, entonces llega un momento en que ya te hartas, te cansas. Por más de 21 días, Marisela ha recibido apoyo con agua por parte de algunas personas, aunque afirma que hay otros que han tratado de minimizar su esfuerzo. Hay gente, mucha gente que sí es indiferente, pero yo les digo que yo me enfoco en los que sí han apoyado, en los que me han traído agua, en los que han dicho, ¿sabes qué? Hice una oración por ti. Si yo pudiera estar aquí con la señora, aquí estuviera, pero tengo que cuidarla a ella. El pueblo de San Luis está mal. Paradójicamente, a unos pasos de donde se encuentra Marisela en huelga de hambre, se transmitía el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, quien hablaba de un país justo para todos. Que con un pueblo digno y trabajador, y con un gobierno honesto y austero, es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Marisela Barbosa afirma que continuará aquí en el Palacio de Gobierno hasta que sus demandas sean escuchadas y puedan tener una tarifa justa aquí en San Luis Río, Colorado. Desde donde informa, para Telemundo 3 Noticias, Abraham Retana.